Hola a todos, bienvenidos a nuestro noticiero San Francisco TV. Gracias por conectarse con nosotros en esta octava edición. Esperamos lo disfruten. Iniciemos hablando de nuestra coordinadora de enfermería, la jefe Adriana Santiago, quien nos hablará sobre las estrategias de enfermería para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Escuchemos. Hola, buen día. Soy Adriana Santiago Ramírez, la coordinadora de enfermería de la clínica San Francisco. Hoy vamos a hablar de esas estrategias que enfermaría lleva a cabo para el cuidado seguro del paciente. Es importante conocer inicialmente que nosotros nos basamos siempre en los lineamientos que tenemos a partir del programa de seguridad del paciente que se viene trabajando en la clínica de manera juiciosa desde el año 2010. Este grupo de seguridad del paciente está liderado por una enfermera y su equipo de auxiliares de enfermería, pero todas las normas y protocolos que se emanan desde allí son de cumplimiento para todo el equipo de enfermería. ¿Basados en qué? En las metas de seguridad. Es por eso que nosotros siempre, al momento del egreso del paciente, empezamos a identificar todos los riesgos que pueda presentar. Una vez identificados los riesgos, generamos barreras para evitar que llegue a ocurrir un evento adverso o un acto inseguro con ese paciente. ¿Cuáles son las barreras que tenemos? Principalmente basados en las metas de seguridad. Prevenimos los eventos asociados a identificación de paciente. Es decir que nuestra regla número uno es siempre identificar al paciente con dos nombres, dos apellidos en todos los momentos de la atención, al momento de administrar medicamentos o prestar cualquier tipo de cuidado. La comunicación efectiva, que se ve no solamente en el trato que estoy dando, en la información que le estoy dando al paciente, sino en el traslado de pacientes, en la forma en como comentamos el paciente desde la parte médica, desde la parte de enfermería o todos los apoyos. La parte de administración segura de medicamentos, en donde cumplimos los 10 correctos para garantizar que el medicamento que vamos a administrar tenga las suficientes barreras para evitar cualquier evento. El paciente es informado, al igual que su cuidador y su familiar, porque hacen parte fundamental del cuidado del paciente. También tenemos estrategias como la cirugía segura, donde el usuario puede estar confiado en que en Clínica San Francisco va a recibir un procedimiento correcto y adecuado. Llevamos a cabo la lista de chequeo de seguridad en el quirófano, que se da en tres momentos para garantizar que el procedimiento es el correcto, con el paciente correcto y en el momento que lo requiere. También tenemos estrategias para prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud, cuyo pilar fundamental es el lavado de manos, que es la estrategia más económica y más segura para prevenirlo, prevención de caídas y prevención de lesiones por presión, sobre todo en pacientes con alto riesgo. Es importante tener en cuenta que en caso de presentarse algún tipo de situación o indicio de atención insegura, promovemos en todo nuestro personal un reporte oportuno, reporte que es no punitivo, pero no quiere decir eso que sea irresponsable. Es decir, promovemos que nos digan en que nos equivocamos para analizarlo y poder generar las acciones de mejora que sean necesarias y evitar cualquier tipo de riesgo en el paciente. De allí la importancia de que las estrategias de seguridad las estemos aplicando en todo momento del cuidado, no solamente en procedimientos específicos, sino desde el momento del ingreso hasta que el momento en el que el paciente deja nuestra institución. Muchas gracias. Ahora continuemos con Natalia Jiménez, líder de CLISAM EDUCAR, quien nos contará de qué se trata este programa educativo institucional. Veamos. Buen día, mi nombre es Natalia Jiménez y quiero contarles que la Clínica San Francisco cuenta con un programa educativo que se llama CLISAM EDUCAR con el objetivo de abordar al paciente que requiere un proceso educativo en cuanto a dispositivos, posoperatorios y patologías de nuevo. Esto para un buen manejo en casa y es evitar reingresos de los pacientes a la institución por un mal manejo. Esta educación se brinda por medio de proyectos educativos y por los canales digitales de nuestra página web y redes sociales, tales como Instagram, Facebook y LinkedIn. Por último, quiero hacerles una invitación para que visiten nuestras redes sociales y página web, donde encontrarán contenidos educativos de la clínica y el sector salud en general. Para finalizar nuestra edición del día de hoy, hablaremos sobre la estrategia que se está implementando desde la gerencia financiera y administrativa para el cuidado de nuestros recursos. Con el fin de regular el gasto versus las ventas, la gerencia administrativa y financiera con el apoyo de equipo de costos creó una estrategia llamada seguimiento a la producción, en la que evalúa las unidades estratégicas de negocio haciendo seguimiento a la productividad de cada una de ellas de manera semanal. Cabe resaltar que los procesos que han cumplido con este objetivo de la estrategia que inició en este mes de marzo han sido resaltados por la gerencia financiera a través de un botón que los acredita como excelencia en el resultado. Los acreedores del botón de la primera semana en la excelencia fueron atención domiciliaria, endoscopia, cirugía, consulta externa y hospitalización. Durante la segunda semana, el botón lo aportó atención domiciliaria, nuevamente cirugía y hospitalización tercer piso. Durante la tercera semana, repite nuevamente atención domiciliaria y cirugía. Con respecto a las unidades de negocio asistencial como servicio farmacéutico, central de esterilización, aseo, calderas, camilleros, vigilancia, nutrición, mantenimiento y lavandería y además las áreas administrativas, se hace seguimiento al costo del funcionamiento de cada proceso versus las ventas actuales de la institución, haciendo el balance de manera mensual y comparando el presupuesto entregado a cada jefe de proceso el día del lanzamiento de la estrategia. De esta manera, se hace énfasis en el cuidado de nuestros recursos y nuestra jefe de costos, Luz Mari Segura, también nos invita y nos indica la importancia de cuidar nuestros recursos ambientales, pues debemos propender por optimizar el uso de los servicios públicos y los insumos consumibles como el papel, el jabón, alcohol glicerinado, entre otros. Conocida esta estrategia, los invitamos a todos a hacer uso racional de nuestros recursos y al cuidado de los mismos. Bueno, esto fue todo por hoy, gracias por acompañarnos, espero podamos volvernos a ver en una próxima edición de San Francisco TV para que mantengamos informados de lo que sucede en nuestra institución. Y recuerden, Clínica San Francisco es salud al alcance de todos. Hasta la próxima.